Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿sí? Pues vamos a continuar con el tema de los datos ambientales. Y bueno, antes que nada quiero agradecerle mucho a TAUM este gran esfuerzo que está coordinando de que realicemos este curso para todos ustedes. Y bueno, me presento, yo soy Daniel Jiménez García, soy profesor investigador del Centro de Agroecología y Ambiente del Instituto de Ciencias de la UAP, evidentemente radico en México. Y bueno, es muy interesante el tema que vamos a abordar el día de hoy, ya que vamos a hablar sobre datos ambientales y qué tipos de datos tenemos presentes. Además de algunas otras cosas que, bueno, ya iremos tratando a lo largo de la charla. Esta es básicamente la agenda que tenemos para el día de hoy. Sí, verán que hay una gran variedad de cosas, ¿sí? Que son importantes para el modelado en hecho ecológico, ¿sí? Y bueno, trataremos de discernir un poco acerca de qué tipos de datos tenemos disponibles para alimentar a nuestros modelos. Y es precisamente con esto con lo que quiero iniciar, con que los modelos de nicho ecológico básicamente están alimentados por tres factores. Bueno, a lo mejor algunos de los compañeros del curso podrán incluir algunos otros, pero yo diría que básicamente tres, ¿vale? Y para esto quiero emplear este maravilloso libro, ¿sí? Que se llama Animalario Universal del profesor Repillo, ¿sí? En este Animalario Universal nosotros podemos ir construyendo bestias, ¿sí? Animalitos, combinándolos. Es un libro bastante interesante que se los recomiendo. Y miren, por ejemplo, aquí tenemos, por decir algo, déjenme colocar el puntero, ¿sí? Ok, ya está. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que normalmente queremos describir, no descubrir, sino describir con el modelado de nicho ecológico. Queremos hablar sobre la distribución geográfica potencial que puedan tener las especies, ¿no? En este caso estamos hablando del elefante de la India, ¿sale? Vemos que está compuesto por tres elementos, la parte trasera, la parte del medio y la cabeza, ¿no? El modelo de nicho ecológico, desde mi perspectiva, tiene mucho que ver con tener datos de ocurrencias, sí, adecuados, que realmente representen la distribución potencial de la especie, una muy buena batería de datos ambientales que nos permitan describir ese patrón, ¿sí? Y claro está, también la herramienta estadística, el algoritmo que empleemos. Si conjuntamos todos estos elementos, tendríamos, en el caso del elefante, un formidable paquidermo de majestuoso porte de las selvas de la India, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos todos los elementos? Pues generamos esto en el modelado de nicho ecológico, ¿sale? Si solamente mantenemos, por ejemplo, un buen algoritmo, ¿sí? Pero no tenemos una buena calidad de datos ambientales, y mucho menos una buena cantidad de ocurrencias, o que estas nos reflejen la distribución potencial de la especie, pues vamos a construir este monstruo, este otro animal, que está bastante interesante, es un animal desdentado de poderoso vuelo de las selvas de la India, ¿sale? Entonces, a lo que quiero llegar con esto, es que debemos ser muy cuidadosos con qué es lo que estamos alimentando los algoritmos, ¿sí? Y que también debemos ser muy cuidadosos con los siguientes procesos de los cuales el resto de los instructores van a hablar, ¿sale? Bueno, para trabajar con datos ambientales, ¿sí? Pues tenemos que echar mano de un conjunto de herramientas que son denominadas sistemas de información geográfica, ¿sale? Que, bueno, tenemos una amplia variedad de software, ¿sí? Que nos puede permitir procesar este tipo de datos. Hay software libre, como QGIS, ¿sí? O como R, que está haciendo un maravilloso esfuerzo por convertirse en un sistema de información geográfica potente y lo está consiguiendo. O esfuerzos como, o ya desde la perspectiva comercial, pues software altamente especializado, como pueden ser Terzet o a lo mejor lo conocen por Idrisi, Erdas, ¿sí? Y Envy, que básicamente trabajan estos tres softwares con procesador de imágenes, ¿sí? Y, bueno, no podemos tampoco dejar de lado el poderoso ARCHIS que está siendo utilizado en muchas, muchas, muchas universidades, ¿sí? Y en muchas instituciones de educación superior para enseñar sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica, sí que eso es lo que también compete entender, es que es una combinación de varios elementos, ¿sale? Elementos y procesos, ¿sale? Ambas cosas, ¿sí? Nos permiten acercarnos a distintas realidades de índole ambiental, en este caso, ¿sale? Los SIG, por tanto, son una combinación muy interesante, ¿sí? En la cual, lo primero, es que existen personas que se hacen preguntas, en este caso, todos ustedes, que se plantean cómo se está distribuyendo una especie, o en este caso, el nicho de una especie. También cuentan, pues, con el hardware, con el equipo necesario para poderse plantear esa pregunta. Y cuentan con un software, un software especializado. La interconexión entre estos tres elementos es, sin lugar a dudas, información. ¿Con qué vayan ustedes a alimentar el modelado de nicho ecológico? ¿Sale? De los datos que ya hablamos. Y, en este caso, también, ¿con qué información vayan a alimentar el sistema de información geográfica? Todo ello está perfectamente organizado, ¿sí? A través del SIG. Entonces, los sistemas de información geográfica nos van a permitir organizar información ambiental, con la cual vamos a alimentar nuestros modelos de nicho ecológico. Cabe resaltar que, como estamos hablando de modelado de nicho ecológico, pues, las especies, ¿sí? O la especie que se encuentre bajo nuestra lupa va a tener un espacio geográfico X, ¿sí? Es decir, va a tener una zona de distribución, ¿sí? Va a estar delimitada por una región biogeográfica, por una provincia más geográfica, por lo que ustedes quieran, ¿sí? Y, esta región, ¿sí? Pues, va a tener perfectamente una ubicación, ¿sale? Si nosotros lo colocáramos en un mapa, que ya les hablaron acerca de esto, pues, esto tiene una geolocalización. En este caso, como ustedes pueden observar, utilicé coordenadas de tipo UTM, ¿no? Y, en esta región, la especie o las especies, pues, están distribuidas, ¿sí? Las poblaciones tienen una distribución, pues, no necesariamente conjunta, como es el caso de este ejemplo, no son correlacionadas especialmente. Y, entonces, pues, bueno, ocupan un espacio en el espacio, perdón, ocupan un lugar en el espacio, y, además, dentro del espacio, dentro de una región, ¿ok? Los sistemas de información geográfica, por tanto, pueden ser alimentados por cualquier cantidad de información que cuente con coordenadas geográficas. Es decir, latitud, longitud, X o Y. Y, bueno, el SIG, por tanto, tiene una fuerte componente geográfica. O sea, si nosotros analizamos bien, ¿sí? Y pensando en estos datos ambientales que van a alimentar nuestros modelos de nicho, prácticamente cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio podría alimentar un sistema de información geográfica, ¿sale? El problema en muchas ocasiones es que no todo lo que yo referenciamos, ¿no? Y, bueno, algo que también es muy interesante y que necesitan saber es que absolutamente todos los datos que ustedes generen o manipulen debe mantener un conjunto de reglas, ¿sale? Este conjunto de reglas que se va a denominar tipología, ¿sale? Que, bueno, les invito a que busquen un poco acerca de esta palabrita, ¿sí? Para que entiendan que a veces es necesario no entrecruzar ciertos tipos de información, ¿sale? Porque altera la estructura misma del sistema de información geográfica. Bueno, los datos que podemos introducir en el sistema de información geográfica son de tipo gráfico, como este mapa que estamos observando, pero también alfanuméricos, de hecho, en un rato más vamos a generar un archivo shapefile, ¿sí? Que es uno de los formatos más comunes a partir de datos alfanuméricos, ¿ok? Bueno, ¿qué tipo de información podemos manipular aquí? Bueno, básicamente los sistemas de información geográfica lo que hacen es sintetizar o facilitar la forma en la cual nosotros podemos interpretar una realidad de múltiples variables que están presentes en un territorio. La simplificación, ¿sí? Es uno de los principales objetivos del sistema de información geográfica, ¿sale? Entonces, esta simplificación de la realidad se muestra básicamente en dos formatos, en formatos vectoriales y en formatos raster. Los vectores, ¿sí? Lo que hacen es tener una delimitación un poco detallada desde mi perspectiva o bastante detallada, como vamos a apreciar aquí. Observemos, por ejemplo, esta ortofoto digital, ¿sí? Esta fotografía aérea georreferenciada en la cual podemos apreciar distintos elementos paisajísticos, ¿sí? Que van desde elementos naturales y tenemos una clara diferenciación de cultivos. Esto, por ejemplo, es una imagen del sureste español, ¿sí? De allá de por los años 2000, 2002, ¿sale? Entonces, apreciamos inclusive algunos elementos como agua, no sé, espacios urbanos, etc. Cuando nosotros hacemos la vectorización de este elemento, ¿sí? Noten ustedes que simplificamos todo, ¿sale? De eso va el sí. De eso, ese es uno de sus principales objetivos, como ya dije. Y, bueno, vemos que los bordes de los vectores que están representándome esa realidad son bastante precisos, diría yo. Guardan una geometría muy detallada, ¿ok? Ahora bien, si es que utilizamos, sí, oh, perdón, eh, perdón, eh, eso, el formato vectorial, ¿sí? Básicamente, vamos a utilizar archivos de índole shapefile, o archivos shapefile, como se conocen. Este es un formato que ha sido ampliamente distribuido, ¿sí? En el mundo. Prácticamente todos ya tienen archivos o información en tipo shapefile, ¿sí? Y que nos permite, ¿sí? Tener ordenada la información. Pero, muy pocas veces nos acercamos a ver de qué está compuesto ese archivo shapefile. Bueno, resulta que no es un archivo común. O no es un archivo como el Word o como el Excel. El archivo shape está compuesto por otro conjunto de archivos. En este caso, cuatro, ¿sale? Donde cada uno de ellos guarda información. Ahora les voy a explicar qué información tiene cada uno. En primer término, tenemos un archivo que se llama DBF. ¿De acuerdo? Este archivo DBF contiene las bases de datos del mapa que estemos observando. ¿Ok? Después tenemos un archivo que se llama PRJ. Que, de hecho, actualmente es común, pero antes no existía. En el archivo PRJ nos va a decir una cosa que es primordial en el sistema de información geográfica. Y, de hecho, es primordial para nosotros que estamos trabajando con modelos de archivo lógico. Que es la proyección en la cual se encuentran los datos. ¿Ok? Posteriormente, y perdón que me brinque. Tenemos el archivo SHX. Que es precisamente el archivo que guarda la tipología del formato, o perdón, del archivo shape. ¿Qué significa esto de tipología? Bueno, significa que guarda, en el caso de que estuviéramos hablando con polígonos, guarda la relación de vecindad que tiene cada uno de los polígonos, guarda también los vértices que tiene cada uno de esos polígonos y por tanto la georreferencia. Y el archivo SHP o SHAY es en conjunta todos estos elementos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros observamos, en este caso yo coloque una captura de pantalla de ARGIS, si nosotros observamos un mapa, como en este caso de hidrología, lo primero que tenemos que observar es en qué proyección se encuentra, o sea, en este archivo PRJ, que normalmente casi todos los sistemas de información geográfica en la parte inferior nos coloca los datos que necesitamos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pues es decir, nos puede decir al menos las unidades en las cuales está proyectada ese mapa. El archivo de EBF, ¿sí? Es esta base de datos, donde cada uno, cada una de estas líneas que representa la hidrología de México, ¿sí? Tiene otra línea dentro de la base de datos, otra fila en este caso, ¿sale? Entonces, si es que queremos compartir los archivos, aquí les va un... Ah, perdón, antes de eso. Entonces, en cuanto al archivo PRJ, ¿sí? Noten ustedes que aquí hice un pequeño truco que creo que nos puede ayudar a saber de forma muy rápida qué proyección tenemos. Bueno, miren, aquí por ejemplo, tengo el archivo PRJ, y simple y sencillamente lo único que hice fue abrir un bloc de notas y arrastré ese archivo hacia adentro del bloc de notas. Y ya ahí tengo absolutamente todos los datos de proyección que yo necesito de ese archivo. En este caso, de este archivo shapefile, que me dice el datum y la proyección, ¿de acuerdo? Todos los parámetros que están vinculados con la proyección. Y bueno, ahora sí. Cuando ustedes vayan a compartir un archivo shapefile, les recomiendo lo siguiente. Primero, construyan un folder con el nombre del archivo, ¿sale? Por ejemplo, si son ríos, pues pónganle ríos. Traten de no utilizar caracteres especiales. Eso también es algo básico en los sistemas de información geográfica, ¿sale? Entonces, sin acento. Ya que colocaron la palabra ríos, ¿sí? Copien todos los archivos ahí. Copienlo desde dentro del SIG. Eso es muy importante para que no pierdan, ¿sí? Algunos de los múltiples archivos que tiene el formato shapefile. Ya que tienen eso, ¿sí? Por favor, compáctenlo, ¿sí? Es decir, manden esa carpetita compactada, ya que esto les va a facilitar la vida. A veces los antivirus no reconocen algunos de estos tipos de archivos y creen que es spam. Entonces, van a tener problemas por compartir el archivo, ¿no? Es un pequeño tip que espero que les ayude. El formato raster, que es el otro elemento, ¿sí? Que tenemos para simplificar la realidad. Vean ustedes que es nuestra misma fotografía aérea, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que va a hacer es simplificar esto. Es una clasificación, lo que teníamos en el formato vectorial. Pero, ahora, empleando píxeles. ¿Qué son píxeles? Pues son esos cuadritos pequeñitos que tenemos en cualquier imagen, ¿sale? Que, además, como estamos trabajando con información geográfica, tienen una resolución espacial determinada en metros, en grados, en lo que ustedes quieran, ¿no? Y noten ustedes, ¿sí? Cómo es que, por ejemplo, en este caso que esto representaba las áreas urbanas, ¿sí? Ahora ya no son tan continuas ni los límites son tan bien delimitados, ¿ok? Esa es una de las principales desventajas del formato raster. Sin embargo, para nuestro trabajo, la información raster es la más valiosa que vamos a tener. ¿Sale? En el moderado de nicho ecológico, prácticamente todo tiene que ver con imágenes en este formato. ¿De acuerdo? Ya que, aunque aquí estábamos, aquí estamos presentando, por ejemplo, usos de suelo, porque me pareció el caso más extremo, donde yo quería que vieran esta sutila diferencia. Lo cierto es que cuando hablamos de datos de índole continuo, el formato raster es maravilloso. Cosa que no podemos presentar tan bien, o de hecho no lo podemos hacer en un formato vectorial. ¿Ok? Bueno, los archivos raster que son más empleados en el moderado de nicho ecológico son los archivos ASCII y TIFF. ¿Sale? Son dos formatos, llamemos de índole universal, que algunos podemos estar de acuerdo o no con cómo es su estructura, o cómo facilitan las cosas al momento de hacer el modelado. Pero bueno, tengo que mostrarles cómo están estos archivos. Porque además fue una petición que me hicieron algunos de los miembros del grupo de instructores. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un archivo ASCII. ¿Sale? He de decirles que cualquiera de estos archivos cuentan con un elemento de cabecera. En este caso, dado que es más simple de abrirlo, ¿sí? Les estoy destripando el archivo ASCII de una cosa que es de la ufología, por ejemplo, ¿no? Que además está en raster. Bueno, ¿por qué? Porque así puedo mostrarles de forma más simple cómo está conformado ese archivo. Bueno, primero, el archivo ASCII puede ser abierto muy fácilmente. Claro, si es que esto no tiene un gigabyte de espacio ocupándolo en su computadora. Sí, sino que cuando hablamos de archivos que son relativamente pesados, pero no tan pesados, es fácil de abrir. ¿Sí? Y es simplemente igual que como hicimos con el dato de proyección. Tomamos el archivo y lo arrastramos hacia el blog de notas. ¿De acuerdo? Y aquí podemos observar, ¿sí? Cómo está constituido el archivo ASCII, ¿no? En el caso del TIFF también tiene estas mismas características, solo que no se puede abrir dentro de un blog de notas. Es decir, no es tan accesible. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, en primer término, número de columnas y número de filas. Los archivos RASCII funcionan así, con filas y columnas, ¿sale? Que ya sabemos, como en el Excel, filas de aquí para allá y columnas, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces, tenemos estos datos. Número de filas y número de columnas. También nos está diciendo la resolución que tiene el archivo, ¿sale? Y, por último, nos dice el dato de la esquina superior izquierda y de la esquina inferior derecha, ¿sale? Entonces, el programa construye automáticamente las otras dos esquinas, ¿sale? Esto es importante, ¿sí? Y es uno de los principales problemas, ya lo que queremos más adelante. Cuando no tenemos, por ejemplo, la misma resolución espacial que puede variar. A uno le parecería tonto, ¿no? Pero con el hecho de que exista aquí, en lugar de un 8, un 7, esto ya va a tener problemas en nuestro modelo de nicho ecológico, ¿no? O que, en lugar de este 5, que está aquí, haya un 4. También ya nos va a generar problemas. Entonces, hablamos de que son datos continuos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa datos continuos? Bueno, que, por ejemplo, vamos a tener 525 columnas, es decir, 525 elementos aquí, ¿sí? Donde hay datos, y también vamos a tener 250 elementos aquí, donde también va a haber datos, ¿sale? Cuando no hay data, si cuando no tenemos data, el valor por default que se emplea es menos 9999. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Miren, por ejemplo, la primer fila y la primer columna, es decir, si esto fuera la imagen, este archivo de texto, estuviera representado por imagen, y este fuera el primer píxel, donde está el puntero ahora, este píxel tendría el valor de menos 9999. El siguiente píxel, que es donde está ahora el puntero, tendría también el valor de menos 9999. Pero, sin embargo, si me voy a 3 filas abajo, ¿sí? 3 filas, 1, 2, 3, perdón, 4 filas, y 2 columnas, ¿sí? Este valor donde está el puntero ahora, tendría, tendría el valor, perdón, de 3131, ¿ok? 3131. Es así como funciona el archivo raster, y es muy interesante que los analicemos, ¿no? Y es por eso que es muy importante para el moderado de licho ecológico. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los datos climáticos son la primer fuente de información que va a alimentar nuestro moderado de licho ecológico, ¿sale? Y, bueno, este tipo de datos climáticos también han sido, de verdad, muy, 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 muy desarrollados, explorados, sobre todo en los últimos años, pensando a nivel global, ¿ok? Ahora bien, datos de índole específico, es decir, datos que hablen sobre escalas geográficas muy regionales o muy locales, eso ya es más complicado de encontrar. ¿Sí? Y nosotros, sí, en nuestra primera aproximación hacia el moderado de licho ecológico, seguramente vamos a emplear los famosos datos de WordCain, ¿sale? Estos datos que son distribuidos prácticamente en todo el planeta, ya casi cualquier persona que trabaje con sistemas de información geográfica ha tenido acceso a este tipo de datos, ¿sí? Y, bueno, no está nada mal, ¿sale? Pero es... Hay un conjunto de bemoles respecto a esta información, que también ya trataremos más adelante. Ok, WordCain, ¿sí? Por ejemplo, es una poderosa fuente de datos que está conformada básicamente por 19 variables de índole bioclimáticas, ¿sale? Estas variables de índole bioclimáticas están descritas aquí en esta tablita, ¿sí? Y, bueno, el acceso es gratuito, ¿sí? Y tenemos distintas resoluciones espaciales. Ya también les explicaré un poco qué significa eso, ¿no? Un principio básico en el modelado de nicho ecológico, y eso lo quiero dejar claro hasta ahorita, desde ahorita, aunque más adelante también lo comentaré, es que a veces, o, bueno, uno de los errores más comunes que cometemos al momento de modelar, ¿sí? Es que empleamos muchísimas variables, ¿sale? Empleamos estas 19 variables bioclimáticas, ¿sí? Más todas aquellas que se nos vayan ocurriendo en el camino. Y no necesariamente esa multidimensionalidad, ¿sí? Provoca que nuestro modelo sea mejor, ¿ok? Quédense de momento con esto, insisto, ya platicaremos más acerca de lo otro, ¿no? Esta es una de las fuentes principales, entonces, Worker. Otro elemento realmente muy interesante y en el cual muchos de los instructores que estamos en este curso nos hemos dedicado a explorar en estos últimos años es trabajar con sensores remotos, ¿sale? Los sensores remotos no es otra cosa que información que ha, que están captados desde satélites, ¿sí? Y que, bueno, nos proporcionan datos de índole también global, ¿sí? Pero aquí tenemos varios problemas, varios asegúnes, como se dice aquí en mi pueblo, ¿sí? El primero es que no tenemos una cobertura temporal amplia. ¿Qué significa eso de cobertura temporal amplia? Bueno, que, como mucho, por ejemplo, con el sensor Landsat, tenemos datos de mediados o finales de los años 70, ¿sí? Hasta la actualidad. Es decir, si queremos ir un poco más hacia atrás, pues no tenemos datos, ¿no? Claro está. Es un buen periodo de tiempo. El problema es que no es con todos los sensores, ¿sale? Es solo, en este caso, con Landsat, ¿no? El segundo problema, ¿sí? Es esto que estamos viendo en la diapositiva, que es realmente la cobertura espacial que tenemos disponible dentro de ese sensor. En este caso estamos, por ejemplo, hablando de la cobertura espacial de GeoAir, que es un sensor que trabaja con una resolución espacial sumamente fina. Vean ustedes cómo hay muchísimos huecos, ¿sí? Tanto en México como, bueno, prácticamente en toda Norteamérica, ¿no? Vean los huecos que existen, ¿no? Y esto es algo muy común en los sensores remotos, ¿sale? Por distintas razones, muchísimas. Desde que se descalibró algo, desde que la misión dejó de funcionar, desde que hubo un presidente naranjo que decidió ya no aportarle dinero a esto. O sea, todo lo que se puedan imaginar es causante de esta discontinuidad, ¿sale? Otro problema grave es que, claro, como tenemos elementos distintos, o más bien no tenemos una continuidad espacial parejita, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es amosaicar. ¿Qué es esto de amosaicar? Bueno, pues tenemos que esfumar las distintas imágenes, ¿sí? Para tener toda nuestra región de estudio. Sobre todo si es que pensamos que trabajemos, por ejemplo, en el caso de nosotros con todo México, o con la Florida, o con toda Cuba, o que trabajáramos con toda Guatemala, no sé. Es decir, espacios geográficos amplios, ¿sí? Pues tenemos que unir las distintas escenas, ¿sale? Que es así como se llaman las imágenes que tenemos dentro de los sensores remotos. Este detalle del amosaicado también ya lo voy a retomar en otro momento. Algunas de las plataformas, desde mi perspectiva, que están mejor dotadas para el acceso a sensores remotos, ¿sí? Y que son datos que pueden alimentar el modelado ni chicológico, son, por ejemplo, la plataforma Globes. Globes tiene un conjunto de elementos bastante interesantes, ¿sí? Que ustedes pueden ir explorando poco a poco, y que, bueno, prácticamente toda la información que se encuentra disponible dentro de ese portal es gratuita. Entonces, echenle un ojito, ¿sí? Y charlamos sobre eso, ¿no? Bueno, es importante hacer notar, ¿sí? Que también dentro de los datos climáticos, ¿sí? Existen importantísimos esfuerzos, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, para México, que algunos de mis apreciados colegas, como Ángela Cuervo, Miguel Ángel Gómez Alvores, han realizado, ¿sí? Para hacer esta corrección de los datos climáticos para una región específica, en este caso para México, ¿no? Hay otro conjunto de datos, ¿sí? Como puede ser EarthIn, que también tiene disponibilidad, ¿sí? Por ejemplo, de cobertura de nubes, Es impresionante cómo se ha diversificado en el paso de los últimos 20 años la información ambiental a la cual podemos accesar. Es increíble, chicos, ¿sale? Y bueno, tenemos otras plataformas como el CIGA, ¿sí? Donde pueden ustedes acceder a un montón de datos de indoor climático, ¿sale? Esto es algo que coloqué aquí, ¿sí? Para que no lo olvidemos, ¿sale? Para datos climáticos, ¿sí? Normalmente tenemos resoluciones espaciales grandes, es decir, nivel continental o nivel planeta, ¿sí? Y también periodos de tiempo largo, es decir, se toman en cuenta datos, ya sea desde inicios del siglo pasado hasta el día de hoy, ¿sí? O a mediados del siglo pasado hasta el día de hoy, ¿ok? Y en el caso de los sensores remotos, si tenemos resolución espacial fina, pero periodos de tiempo corto, ¿ok? Tenemos otro, otros datos, ¿sí? que también podemos emplear, ¿sale? Uno de ellos, o bueno, que aquí yo denominé datos ambientales, o son otro tipo de datos ambientales, ¿sí? Es, por ejemplo, el balance hídrico del suelo, ¿sí? O los modelos digitales de elevación, que son sumamente comunes y muy, muy, muy empleados en el modelado de nicho ecológico, ¿sale? las variables ambientales que nosotros coloquemos dentro del algoritmo van a tener que ser las variables que estén realmente fuertemente vinculadas con la biología de nuestras especies. Eso es sumamente importante pensarlo y entenderlo y analizarlo, ¿ok? Y bueno, también he de decirle que dentro de estos datos ambientales, ¿sí? Eh, pues hay un montón de variables, ¿sale? Como por ejemplo la lafología, hay, hay, hay datos sobre fuego, sobre gáles y gímenes de fuego, sobre coberturas y usos de suelo y o vegetación, sobre huella humana, no sé, cualquier cantidad de datos que se puedan ustedes imaginar están disponibles. Ángela, quien nos echó a favor de construir una base de datos bastante interesante, ya, ya habrá tocado estos puntos. Y bueno, también es cierto que a veces para las escalas en las cuales estemos trabajando, a veces es necesario generar nuestras propias variables ambientales, ¿sale? Y esas variables ambientales normalmente son construidas a partir de datos gubernamentales, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues son los gobiernos los que tienen todo el dinero, ¿sí? O todos los recursos, porque a veces no necesariamente es el dinero, sino los recursos que permitan poner a la disposición de la ciudadanía pues los datos de forma geográfica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que estamos trabajando con una especie que es susceptible a la fragmentación. Bueno, si esta especie es susceptible a la fragmentación, a lo mejor en el modelado de nicho ecológico y como estamos trabajando en una escala local, ¿sí? necesitemos pues trabajar con las distancias hacia los caminos, ¿sale? Porque esto puede afectar la presencia del bicho o también que trabajemos con las distancias y espacios agrícolas o hacia caminos de indole secundario que pueden afectar menos a la distribución de la especie. Es decir, lo que yo les quiero comentar, ¿sí? Es que existe una gran cantidad de datos ambientales disponibles, ¿sí? ahorita realmente solamente hice una embarrada de todo lo que podemos acceder, pero también no olvidemos esta última parte, ¿no? Que a veces existe información que nosotros mismos podemos generar y a lo mejor ¿sí? puede ayudarnos a entender mejor el cómo se están distribuyendo los nichos en los territorios. Algo que me interesaría mostrarles, ¿sí? Y que va a ser un poco una sesión práctica, por llamarlo de alguna forma, es algunos procesos de sistema de información geográfica básicos con variables de indole ambiental, ¿sale? Lo primero que vamos a hacer es construir un archivo shapefile a partir de cero, ¿sale? En este caso voy a construir un archivo shape desde ¿sí? los desde los datos de Gellif que son datos sobre las ocurrencias de las especies, ¿no? Lo segundo que vamos a hacer va a ser una extracción de datos ambientales hacia estos puntos justamente. Vamos a poder definir una proyección, ¿sí? Vamos a hacer una clasificación de un modelo digital de elevaciones que nos permita visualizar cómo se encuentran nuestros puntos, ¿sí? y también vamos a hacer un recorte de una imagen empleando una máscara, ¿ok? Todo esto lo vamos a hacer ahora dentro del SIG Arjis, ¿sí? pero quiero decirles que dentro de la página de Biodiversity Informatics Training ustedes pueden encontrar esto y muchísimos más de los procesos que tienen que ver no solamente con variables ambientales sino en general con el modelo de un hecho ecológico y con cómo manipular la información, ¿sí? Pero dentro de Cuyis, ¿sale? Entonces tenemos estas dos plataformas que de momento vamos a emplear ¿sí? Y que creo que son bastante útiles ¿ok? Entonces si me permiten voy a salir de esta presentación ¿ok? Perfecto y vamos a trabajar ¿sí? con un archivo Shapefile ¿ok? Lo primero que tienen que conocer es la fuente de la información en este caso por ejemplo yo lo que hice fue descargar la base de datos de todos los pinos presentes en la parte central de México ¿ok? Esa información ya la limpie que ya les comentarán cómo se hace y generé un archivo con formato CSV ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer para poder generar un archivo de puntos ¿sí? es que vamos a irnos aquí a File vamos a agregar datos agregar datos XY ¿sí? y vamos a abrir ese archivo CSV ¿sale? que eso se encuentra ups perdón aquí pinos CSV ¿ok? vean ustedes que automáticamente el SIG detecta que corresponde a qué elemento a la latitud y a la longitud y simplemente le digo ok vean ustedes que el Sistema de Información Geográfica ahora me coloca esa nube de puntos para ubicarnos geográficamente más o menos donde estamos voy a activar en este caso la variable B1 de WorkLean ¿sale? y vean ustedes ok estos son los puntos yo no he hecho ninguna limpieza todavía espacial ok que esto ya se verá en otros momentos pero vean ustedes como básicamente estamos hablando del eje no volcánico transversal ok esta nube de puntos chavos yo la voy a convertir en en ShapeFly ¿cómo? simplemente dándole clic con el ratón de lado derecho acá diciéndole Data Export Data ¿sí? y aquí por ejemplo yo le pongo el nombre del archivo Pinus Pinus ¿sale? y le digo salvar y le digo ok entonces automáticamente el sistema de información geográfica me dice que si quiero agregar la capa y ya lo genero ok y ya puedo ya esto es un archivo ShapeFile esto de acá y este otro es una tabla que está representada aquí dentro del SIG pero que ya no me sirve de momento porque ya tengo el archivo ShapeFile y entonces ya puedo remover esta tabla ¿ok? como pueden ustedes observar es muy simple el cómo podemos pues generar estas estos archivos de puntos ¿no? eso es una primera cosa que quería mostrarles ok otra cosa que quería mostrarles es cómo podríamos nosotros definir la proyección ¿sale? para ello hay que emplear una cosa que se llama define projection ¿sale? que se encuentra dentro de data management tools y en projection and transformation y entonces vamos a decirle define projection ¿sale? aquí ¿cómo sé que esto no tiene proyección? este archivo que se llama Pinos pues muy simple ¿sí? porque lo acabo de importar de un TXT perdón de un CCV de un archivo en formato CCV ¿sí? que no tiene en ningún momento el datum o la proyección de la información entonces yo lo que hago es colocar pinus fíjense que automáticamente me está diciendo que desconoce la proyección ¿sí? y aquí es donde yo voy a decirle qué proyección tiene o qué proyección quiero que tenga estos datos nosotros vamos a tenerlo en datos geográficos ¿sí? mundo ¿sí? y la proyección que tienen estos datos es WGS84 que es la que prácticamente todos empleamos con estos datos globales ¿ok? le decimos que coloque esa proyección y que se la aplique ahora está trabajando ¿sí? y es por esto que el sistema de información geográfica nos coloca este candadito cuando termina sale este anuncio ¿no? y ahora si vemos las propiedades de este archivo ¿sí? nos damos cuenta de que ya está la proyección ¿ok? bueno ese es un primer elemento que quería mostrarles lo siguiente que quería enseñarles ¿sí? es ¿cómo podríamos hacer primero una extracción ¿sí? de los datos de un raster ¿sí? hacia una por ejemplo una máscara ¿no? en este caso es justamente el eje neovolcánico transversal ¿sale? si ustedes observan aquí tenemos un modelo digital de elevaciones de todo México parte de Centroamérica y el sur de Estados Unidos ¿sale? pero a mí solamente me interesa esta región que es el de genio volcánico transversal bueno dentro de los sistemas de información geográfica en este caso dentro de ARGIS podemos hacer dicha extracción ¿cómo? bueno vamos a emplear dentro de Spational Analysis Tools Extraction y Extract by Mask ¿sale? aquí simplemente colocamos el raster colocamos la máscara ¿sale? oh perdón porque esto está dentro de mi Dropbox ok ajá vamos a meterlo aquí y vamos a ponerle dem ent nt ok y lo ejecutamos el programa entonces ahorita lo que está haciendo como ya les dije es recortar ¿sale? recortar simplemente esta este espacio geográfico ok voy a desactivar ups esto hay por ahí hay algún detalle con el datum seguramente por eso me aparece esto en amarillo ¿sí? y ven ustedes que ya tengo mi información solamente del eje neovolcánico transversal ok voy a cambiar la 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 visualización que tenemos aquí ¿sale? voy a emplear esta clásica ¿sí? que nos muestra justamente como es que eh tenemos ¿sí? nuestra eh nuestra actitud del energético neovolcánico transversal en México ¿no? eh adicionalmente a esto chicos yo quisiera que 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 empleáramos el sistema de información geográfica por ejemplo para modificar la simbología ¿sí? y tal vez establecer rangos que nos interesen ¿saben? porque eso nos puede clarificar un poco cómo construir nuestras zonas de calibración que ya les platicarán más adelante o cómo está nuestro ambiente si ustedes se dan cuenta ¿sí? eh los datos van desde 90 metros hasta 5469 si yo quiero darme una idea de cómo está la distribución de altitudes dentro del eje neovolcánico transversal pues tal vez tenga que hacer una clasificación de ello ¿sí? y aquí cuando nosotros le damos doble clic sobre la capa nos vamos a ir a la clasificación y podemos definir ¿sí? cuáles son los rangos ¿sí? de clasificación ¿sale? por ejemplo lo primero que puedo hacer es decirle que no sean 5 los rangos sino que sean 10 ¿de acuerdo? y cuando le doy aquí classify pues miren aquí me está diciendo cada cuánto son entonces yo puedo decir de aquí que sea cada mil bueno que ahí sea mil después que sea a mil 500 aquí que sea a dos mil dos mil dos mil 500 oh perdón dos mil 500 que aquí sea tres mil es que lo va ordenando perdón tres mil tres mil 500 cuatro mil ups creo que mil 500 dos mil dos mil tres mil cuatro mil 500 cinco mil y cinco mil 500 ok entonces ahí ya tenemos estos estos rangos ¿no? y adicionalmente si es que me interesa un rango en específico ¿sí? pues yo puedo modificar esto ¿no? por ejemplo puedo irlo construyendo con estos azules ¿sí? y ese rango que a mí me interesa más es el de dos mil dos mil 500 ¿sí? pues ese lo lo coloreo si con en este caso con rojo y los otros los puedo ir colocando con otros otros colores ¿no? de forma tal de que yo elija por ejemplo si es que también me interesa el de tres mil quinientos y cuatro mil pues con los colores adecuados ¿no? ok vean ustedes que esto me permite tener un poco más de claridad como se encuentran distribuidas las altitudes ¿no? donde esto en rojo tenemos las altitudes que a mí me interesan ¿no? ¿vale? en rojo y en naranja y el resto podrían ser pues desechadas ¿no? o que no son de mi interés bueno otra cosa otra cosa muy importante que podemos hacer es la extracción de variables de índole ambiental ¿sí? hacia los puntos vean ustedes aquí tenemos los puntos de los pinos ¿sí? y aquí por ejemplo tenemos 1 2 3 4 5 6 7 variables ambientales ¿sale? entonces por ejemplo aquí está bio 1 bio 2 bio 3 bio 6 bio 11 bio 10 y bio 7 ¿ok? nosotros podemos por cada uno de los puntos extraer cuál es el valor que tiene en estas distintas dimensiones ambientales para esto vamos a poder emplear también una una herramienta que está dentro de el Spatial Analyst Tools que es Extraction ¿sí? y dice Extract Multi Values to Point extraer múltiples valores a una nube de puntos ¿ok? perdón un poco por la lentitud del equipo pero a veces le cuesta ¿ok? ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues siempre y sencillamente colocar los puntos y introducir ¿sí? las variables de las cuales queremos obtener los puntos vean que automáticamente ¿sí? el sistema de información geográfica nos dice cómo queremos que se llame el campo dentro de esta nube de puntos ¿sale? porque lo va a construir ahí le va a agregar a la base de datos cada una de estas cada una de estas columnas ¿sale? y entonces nosotros simple y sencillamente vamos a decirle ok ops ah es que claro perdónenme ustedes resulta ¿sí? que solamente me pudo sacar de una bueno ni siquiera de una eh porque esto no está proyectado ¿se acuerdan que hace un momento eh generé una nueva capa y la proyecté bueno esta es la que tuve que haber agregado ¿vale? y me la voy a jalar desde este ¿ok? ahí lo tenemos ¿sí? y ahora sí vamos a hacer la extracción empleando esto y empleando estos ¿de acuerdo? y pum ahora sí ups ¿qué pasó aquí? ok parece ser que hay algo por ahí que no le gusta en mis datos ¿sí? pero bueno lo que yo quería mostrarles y perdón porque haya fallado aquí es que ¿cuál es el método? ¿no? yo si quieren en la sesión de preguntas desresuelvo es porque no 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 me dio el resultado que estábamos esperando ¿no? para que yo les mostrara ¿sí? que justamente en esta capa de datos tendría que aparecer las distintas bios ¿no? perdonen pero y lo que tenemos ahorita ya está un poco reducido pues tendremos que parar aquí bueno no sin antes volver a reiterarles ¿sí? que cualquier duda también no solamente escriban escribanos más bien escribanos siempre sus dudas a través del correo electrónico que ya les proporcionó TAUN y del resto de los instructores sino que también si tienen alguna otra situación pueden escribirme al correo personal y pues muchas gracias por su atención y espero que les haya sido útil esto